A continuación haremos un breve análisis acerca del montaje y el sonido en la película Docker. El montaje es sin duda un elemento importante a la hora de construir una narración en un productorio visual, ya que de este depende que se le dé un buen manejo a las imágenes y sonidos secuenciales, y es de allí, de esta mezcla, de donde proviene la interpretación de lo que vemos y escuchamos. Al ser un elemento tan relevante, es incondicional que su resultado provocado en el espectador logre algún sentimiento o emoción. Esto sin duda es objetivo, de acuerdo a las experiencias previas de cada persona, pero al lograr esto, la herramienta del montaje logra cumplir su objetivo, es lo que podríamos llamar un buen montaje. Como podemos ver en pantalla, tenemos un montaje paralelo el cual nos muestra diferentes situaciones en cada parte de la pantalla dividida, pero que van conectadas entre sí en un mismo contexto. Junto con el montaje, el sonido también juega un papel importante en una narración, ya sea por la música que está implícita en la obra, por la banda sonora o por los diferentes sonidos que podamos encontrar en el film. Otro elemento que podemos identificar son los sonidos que se repiten cada vez que sucede alguna acción, lo que denominamos leitmotiv. En la película, podemos identificar que cada vez que se aproxima alguna muerte, recurren a introducir música extra diegética y en algunas ocasiones se mezcla con música que forma parte del contexto narrativo. Otro ejemplo evidente es cuando el sacerdote va a cometer algún crimen y suenan cantos gregorianos alusivos a su personaje y su caracterización. ¡No! 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 Et tu l'appelleras. Tu l'appelleras et le Seigneur répondra. Tu crieras, ¡No! Lo 책indo decir. ¡No! 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 Amen. ¡Gracias!